y el negro del patio ya bebí café ya bebiste bebía agua que más si soy yo que estoy más al randy negro york yo siempre para venir para acá pero tú sabes que siempre uno tiene un motorista de confianza en una parada x ellos te tiran porque quieren vida de cuánto es y yo camino para todos los días que doy medio doy medio de villa carmen aquí doy medio que yo doy medio a la aplicación porque mayormente yo uso de aplicación sencillo y el más caro de aplicación es 101 pesos que incluye el paquete dime el servicio tuyo que trae el maldito servicio tuyo cuando sigo tirando en carro todavía en carro 230 en carro con aire como un patrón de todo atrás y yo te llevo pero no se dejan ayudar de donde que ellos sacan la tarifa el tarifario que yo no entiendo porque hubo el semana por kilómetro y de moda esa aplicación y ellos como lo manejan de donde que yo tengo la tarifa ella se dieta de la dieta no hay que tomar un hombre pero tu conoces tu conoce guanda 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 sánchez ella la cuña mía yo te subí al estado sea mi hermano te subí al estado y ella responde que esta es amiguita mía si tu me enseñes que es guapa es que ella tiene mucha gente y ella no lo conoce por el nombre no ella tiene mucha gente es que el 26 ya va enredado como que te peinaron en un salón que tu le consigues a dar a un salón flow 50 y sale flow 50 dale dale go go shorty it's your birthday go go short dale negro dale 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 flow 50 dale flow 50 mira y en hundurra en 2024 no pero esta bien pero es que a negro nunca lo comete sin gorra tu sabes que eres fanático de fagos es para la trenza que tu lo tenias deja ver la trenza yo que yo voy a ver la trenza y para que tu te lo... para que? para plantar... ah me gusta pero esta bien pero... el número de eso funciona para la trenza o para plantarse los cabellitos cuándo lo tu tiene negro? oye negro tu tiene la foto oye negro tu tiene la foto y como tu sabias que era ella entonces porque tu estas diciendo que yo coño mi experte el tribo de un mano entra y hablar eres tu que tienes que hacerlo que tu quieres que te digas que ahora va a hablar negro yo a la entrada que te haga yo cuando uno empieza a hablar ustedes hablan y no es que uno diga lo que quiere decir pero sin gaguear coño habla sin gaguear y sin llorar y sin llorar y firme como los hombres goño todo el tiempo y defiende tu palabra y defiende tu palabra todo el tiempo y tu posición venga acá es lo que no quiere que avergane pero la gente esta más esta muy pendiente a ti hoy por el odio Juli Blanc es lo que no quiere que avergane pero hoy viene pronto para los morenos no quiere que avergane porque fácilmente los morenos levanto con todo y papeles con todo y papeles se fue diga perejil ahí no 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 el maestro ahí se levanto con un riso el maestro ahí se levantó con un riso no a las vacaciones esta quedo yo loco 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 y yo le doy muchas gracias y Dios esta bueno que Dios me dio la oportunidad de vivir Sergio el maestro como que tu le llamas a esto el kioskito kiosk kiosk nooo mira tu estas hablando de wiki caro y que se yo que para tu tocar y de kioskito yo bebo isla de oro ya no se que tuve y ayer y ayer pa aca y ayer pa aca hoy se vale hoy se vale hoy se vale hoy se vale tiene café oye es pa aca el café llegó el café vecina y le tengo su arreba el lunes voy al supermercado un palo de los bravos un palo de los bravos un palo de los bravos todo bien un palo de los bravos un palo de los bravos el raro pa vale que lleve los ochenta te lleve los ochenta me voy a porar me gusta esa taza y le voy a dar un dato Traigan sus tazas personalizadas por aquí el lunes, que aquí nadie va a fregar tazas. Traigan sus tazas, que aquí nadie va a fregar tazas, su vaina personalizada, tráiganla. Para que estén unidos y el mismo. El lunes el que no tenga su tazas no bebe café. Esos son problemas de sangre. No, no. Traigan sus tazas personalizadas. No encuentro con tu vida y quieres oír un problema de café. Negro no bebe café. ¡Panú pone sorpresa! ¡Panú pone sorpresa! ¡Panú pone sorpresa! ¡Panú pone sorpresa! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Le llegaste! ¡Salud, jefe! ¡Salud! Pero yo me parecía hoy con yo con esa carita. Señores, débanse el café que hay que trabajar. Hoy es viernes, pero no es viernes de coro. También se trabaja. Viernes de colores. Sí, pero hay que trabajar. Hay que justificar. Trabajo en la noche. ¿Qué tu pretende? Hay que justificar el suelo. ¿Tú vas a vivir y quédese de cuerpo y de cara? Yo trabajo en la noche. Yo tengo que estar a las ocho de la noche en María. Yo quiero un maldito barco. Y a las dos de la mañana en San Pedro. Si yo me hubiera de mi maldito cuerpo, yo no lo hubiese conocido ustedes, para que entiendan. Ya tú tiene sentido. Y después de que yo viese de él, me tiene sentido. Voy a pertenecer ahorita a Vaní para el juego de... Juego de su amor. Álvaro Pujol. Ay, llévame. El team iValley, el team Vladimir Guerrero esta noche ahí en Vaní. En vivo secreto. Vamos para ahí Álvaro Pujol. Quieres, te voy a dar un dato. Vamos a pertenecer. Vamos a pertenecer. Vamos a pertenecer. Es fuera de cámara, no es para tus judías promociones. Es una promoción. Usted lo anda porque yo voy. ¿Dónde tú vas después de aquí? ¿Para dónde tú vas después de aquí? No puedo dar promociones aquí. No puedo dar promociones. No puedo dar promociones. ¿Por lo de tú? Tú en la Isla de Oro no quedaba ni uno todavía. Pero tú le vas a darle... Hablarte con Santi para cobrar la promo tuya. Me ha dado otra fiesta el cumpleaños. Mencionarte a Mariachi. Hasta altita mencionarte aquí. De verdad, donate. ¿Dónde hay cámara tuya? ¡Oh! ¿Para un cumpleaños, eh? Vámonos. Mi cumpleaños, que yo lo anuncié aquí. Ay, pero fuera de cámara, no es para esto. Oye, el café aquí mismo. Amor. Amor. ¿De verdad? Se va volando, eh. A veces ritmo, señores y problemas. Aquí nos vamos a matar entre todos. Ya, yo lo predije eso. Como dije... Hay que pertenecer. Todo el mundo hace la trompeta a la mamita. Amor. Temo. Temo por el contenido de hoy. Temo. Negro está muy callado. Temo. 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 Esa es la moda ahora. Esa es la moda. Afuera así. De suéltelo con los colones. Una vaina. Es así. No, no. Me quité. Es así. No, me quité. Eso se llama Flow Galán Sport. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Flow Galán Sport. jajaja un plástico la vajita y bolsa lo que a ustedes le han dado que no me va a la cámara se puso yo tu vas ganando porque tu no es preocupado por eso tu vas ganando porque tu no eres un negro rullido no yo no estoy preocupado por eso y te voy a dar un dato negro te conviene que ya te cambiaste de color no yo no quiero cambiar cambiaste de color el pilero lo tengo en la mira el peca y todo el mundo yo entro en los comentarios y yo estoy una bandera de que el salvador una de méxico estoy aquí por el pilero yo creo que yo no se dice que el negro junta que el negro pega con todo lo dicen eso te estoy salvando te estoy salvando te estoy salvando no 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 la mamá de la carajita del caso buenísimo el cliente en su vida hay más dentro de la vaga más sudad tranquilo que yo pero no puedo con esto, vamos a hacer hermano a cabrón esto sale de la hija pero mira las fotos de la vieja las fotos de la vieja las fotos de la vieja, que la vieja es fabuloso un cromo ¿por esa ahorita grande ella? no, esa es monadiza una chancleta la vieja tiene que venderse ahí pero claro, yo creo que cuando él se lo había metido más rápido él cometió un error no, lo que ocurre es que no él estaba de que o soy padrastro o soy muero yo vi un comentario ahí hubo otro y de esto un problema un problema no ya se jodió un problema y los 200 melones que le había dado tampa pero ya le dieron 700 alante tranquilo, tiene 39 millones de pesos a pagar él tiene su contrato garantizado por eso te digo hay gente que dice no, que él no va a volver a jugar puede, puede sí hay un chance no juega hay un chance señores de jugar yo lo veo dudoso de jugar yo lo veo dudoso no, él no juega por el contrato le cogen una cláusula él no lo pone ni completo tampoco si pero como quiera y tu te cree que de estos 200 millones que le va a dar como que le va a quedar poco poco en el sentido para lo que es el contrato porque el coger pretamo yo creo que es el lamborghini ya 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 mira no sabía que él lo voy a coger él coge el pretamo se muamo un bobo del tamaño donde no sabe vamos para adentro señores oh 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 no de verdad yo no se que papera le encuentras ahí la gente no es por físico eso tiene problemas ah pues si yo le enseño a las mujeres que yo tenía usted va a decir no es que ella ni que ella me calla por ella no disque los bultos ellos piensan que es por físico eso es mentira ¿y por qué? no es por los hombres bonitos algún malvo tiene el pecajito ese claro por caso no es así muchas se enamoran del trato exacto también espérate hay dos tipos de trato hay dos tipos de trato hay dos tipos de trato esa boca de chupamela es una piscina no sé de verdad que él encuentra no sé porque ellos van a terminar peleando por el tiempo tú sabes que en la sala tú vas con dos mil y te llevaba por un especial dos por mil ochocientos no hay que darles hay que aprender yo aprendí de mucha gente a la cara con el jabón verde oye con el hielo bacano ese jabón que siempre regalado yo nunca lo he comprado yo llegaba con la cara como un espejo hasta 1.24.5 en el choque de las ocho llegaba yo con la cara con el espejo y veo que todo el mundo se retoque y no sé cómo que lo hacen porque transforma el maldito jabón por media hora pero transforma con el papel con el papel nulo no con el papel de sanitario si pero a veces con el papel de sanitario Durísimo Hay uno que tiene la grilla Si Que va a salir en la noche